Se tuvo que sacrificar a 6 millones de abejas en Australia durante esta semana, informaron las autoridades de ese país. La razón por la que se sacrificaron estas abejas es para intentar terminar con un parásito devastador que ha afectado a cientos de colmenas. El ácaro barroa destructor se continúa propagándose pese a la destrucción de 600 colmenas, cada una de ellas contenía entre 10.000 y 30.000 abejas, indicó el ministro de Agricultura de Nueva Gales del Sur, Dugal Sounders. Son muchas abejas y es posible que el número crezca, puntualizó. El ecologista Jay Iwasaki de la Universidad de Adelaida describió que los pequeños ácaros barroa de color rojo-marrón como pequeños vampiros que se alimentan de abejas melíferas. Estos ácaros pueden propagar algunos virus muy graves a través de las colonias de abejas melíferas, que no son nativas de Austria, pero son vitales para la industria agrícola del país.